¿Qué? ¿El color favorito de mi alma gemela es el rosado? Hola Diego, no lo vas a creer, ya conocí a mi alma gemela. Ah, ¿en serio? ¿Tan rápido? Ah, sí. Pero, ¿cómo? Su color favorito es el amarillo, así que me puse una camiseta de ese color y la conocí. Casi me olvido decirte, hoy harán un evento en el palacio para la princesa. ¿Quieres ir? Sí, claro. Perfecto, solo recuerda que tienes que usar una camiseta del color favorito de tu alma gemela. Ah, ¿por qué? Es la única condición que piden, lo que pasa es que la princesa aún no ha conocido a su alma gemela. Y nadie sabe quién es porque ella todavía no dice cuál es su color favorito, así que hoy día en el evento lo va a decir. Diego, por fin llegas, el evento comenzará pronto. Hola a todos, me presento, yo soy la princesa Sofía. El motivo de este evento es para conocer a mi alma gemela, y mi color favorito es el rosado. Hola a todos, yo soy la princesa Sofía. El motivo de este evento es para conocer a mi alma gemela, y mi color favorito es el rosado. ¿Qué? Oye, ¿ya viste? Diego es el alma gemela de la princesa Sofía. Oh, oye Diego, ¿estás seguro que la princesa Sofía es tu alma gemela? Estoy 100% seguro, porque... Creo que tienes que saber algo. Ah, ¿qué cosa? Es que ayer en el evento de la princesa no eras el único vestido de color rosado. Había otro chico con una camiseta rosada, pero cuando la princesa dijo que el rosado era su color favorito, el chico desapareció. Así que pueda que él sea el alma gemela de la princesa Sofía y no tú. Hola Diego, eh, necesito hablar contigo. Princesa, claro que sí. Como ya sabes, mi color favorito es el rosado, y creo que tú eres mi alma gemela. Te quería preguntar si te gustaría casarte conmigo. No, espera, yo también estaba en el evento ayer, y el color favorito de mi alma gemela es el rosado. Diego no es tu alma gemela, está mintiendo. Creo que tú eres mi alma gemela, y te quería preguntar si te gustaría casarte conmigo. No, espera, yo también estaba en el evento ayer, y el color favorito de mi alma gemela es el rosado. Diego no es tu alma gemela, está mintiendo. Ya basta, entonces tendré que probar quién de los dos es mi alma gemela. Ok, ya verás que seré yo. Oye, ¿ya viste? Diego fingió ser el alma gemela de la princesa. Oye, Diego, será mejor que te rindas. ¿Y eso por qué? Ya verás que la princesa Sofía es mi alma gemela. Claro que no. El color favorito de mi alma gemela siempre ha sido rosado. Tengo una idea. Iré al palacio y me cambiaré de ropa. Me vestiré del color favorito de mi alma gemela. Ahí sabré si eres tú, Diego, o Max. Oye, Diego, ¿cuál es tu color favorito? Ah, mi color favorito es el verde. El mío es el negro. Entonces esperemos a que venga la princesa. Si viene de verde es porque es tu alma gemela. Y si viene de negro es porque es mi alma gemela. Hola, ya volví. Sí, te lo dije. La princesa Sofía es mi alma gemela. Trae una camisa negra. ¿Qué? Hola, ya volví. Sí, te lo dije. La princesa Sofía es mi alma gemela. Trae una camisa negra. Lo que significa que tú, Diego, estás mintiendo. Ah, no. Claro que estás mintiendo. Sabías que el color favorito de la princesa es el rosado. Pero el color favorito de mi alma gemela es el rosado. Eres un mentiroso. Y como rompiste las reglas, quedas expulsado de este palacio. ¿Qué? Oye, ¿escuchaste que Diego mintió acerca del color favorito de su alma gemela? Dijo que era el rosado. Sí, estoy seguro que se quería aprovechar de la princesa. Diego, ¿por qué no estás usando tu camiseta rosada? ¿Para qué la voy a usar? Si la princesa me expulsó del palacio, diciendo que estaba mintiendo. ¿Qué? ¿La princesa te expulsó de su palacio? Ah, sí. Qué extraño. Que yo sepa, la princesa tiene prohibido expulsar a una persona del palacio. Diego, rápido. La princesa necesita ayuda. Tienes que ayudarla. ¿Y por qué me lo dices a mí? ¿Por qué no le dices a Max que es su alma gemela? ¿Quién vino vestida ayer con una camisa negra no era la princesa Sofía? Era su hermana gemela. Ella quiere robarle su trono. ¿Qué? Diego, rápido. La princesa necesita ayuda. Tienes que ayudarla. ¿Y por qué me lo dices a mí? ¿Por qué no le dices a Max que es su alma gemela? Quien vino vestida ayer con una camisa negra no era la princesa Sofía. Era su hermana gemela. Ella quiere robarle su trono. Ok, entonces, ¿dónde está la princesa? Por lo que escuché, su hermana gemela la tiene encerrada. ¿Encerrada? Sí, y si no te apuras, ya sabrás lo que pasará. ¿Ya vieron? Diego todavía tiene puesto la camiseta rosada, aún sabiendo que ella no es su alma gemela. Creo que aún no entiende que la alma gemela de la princesa es Max. Para su información, la que vino ayer no es la princesa Sofía. Es una impostora. Solo di que estás avergonzado porque la princesa Sofía no te eligió a ti. Diego, ¿ya encontraste a la princesa? No, todavía no la encuentro. Ok, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. Ok, la verdadera princesa está vestida de verde, pero tendemos que esperar a la noche porque su vestido brillará. No puede ser, ya es demasiado tarde y aún no la encuentro. Diego, mira. Creo que es la princesa. No puede ser, ya es demasiado tarde y aún no la encuentro. Diego, mira. Creo que es la princesa. Lo sabía. Princesa, estás vestida de verde. Sí, eres mi alma gemela. Ah, sí soy tú. Diego... No puede ser, se desmayó. Diego, llévatela para tu casa para que descanse. Ok. Oye, Diego, ¿qué se siente ser expulsado y rechazado por la princesa? No les hagas caso. Ellos no te van a creer hasta que la princesa se los diga. No puede ser, lo olvidé. Hoy es la boda de la hermana gemela de la princesa. Tenemos que detenerla antes de que ella le quite el trono. Diego, ¿qué haces en mi boda? Vine para decirles a todos que ella no es la verdadera princesa. ¿Sigues con eso? Estás mintiendo. Y si traigo a la verdadera princesa, tal vez veas que no estoy mintiendo. Si es verdad lo que estás diciendo, ¿por qué no la traes ahora? Lo que pasa es que ella ahora está inconsciente. No me importa. Si no la traes es porque estás mintiendo. No tiene que hacerlo, porque aquí estoy para demostrar que yo soy la verdadera princesa.